El Ministerio Católico Anahuí presenta Catequesis, Apologética y Predicación Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te habla este tu hermano y salvador Daniel Calis del Ministerio Católico Anahuí Pues bien, como ya dijimos, 10 cosas que debemos realizar para preparar las lecturas en la Sagrada Eucaristía Parte 4 Bien, primero, oración, 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 oración y más oración, ¿verdad? Número 2 Acercarnos al altar y al atriz y al lambón con reverencia Reverencia ¿Qué es la reverencia? ¿Verdad? Que nuestro cuerpo La reverencia básica, como lo dijo una vez un sacerdote en mi pueblo La reverencia es alabar a Dios con tu cuerpo Y ya cuando me lo dijo así, yo la entendí Y tenía como 6 o 7, 8 años cuando más Alabar a Dios con tu cuerpo En tu forma de caminar, en tus posturas Y entonces cuando llegamos al altar, al presbiterio Hacemos una inclinación de cabeza al altar ¿Verdad? Una venia o inclinación de cabeza Y llegamos como Pausadamente, llegamos al lambón Nos paramos derechitos ¿Verdad? Así Esa es la número 2 Entonces, la número 3 Caminar derecho y con confianza Cuando vamos ya moviéndonos desde nuestra banca Es muy recomendable que nos sentemos en las primeras bancas Si estamos en nuestras parroquias Nos sentemos en las primeras bancas Para que así sea más fácil Y si es posible que nos sentemos en el centro ¿Verdad? Que salgamos del centro Que no salgamos de los extremos Dependiendo cuán grande sea la comunidad parroquial El templo parroquial ¿Verdad? Caminar con confianza Derecho, con confianza ¿Verdad? No hay que recostarse del lambón, hermanos ¿Verdad? Eso es tan La gente Eso Eso Déjeme decirle Eso Desconcentra No permite concentrarnos Especialmente Yo me puedo concentrar Pero si una persona que Que está pendiente de lo que uno hace Si Se puede Y eso Eso Son cositas que tenemos que realizar Para Poder Mejorar Nuestra Proclamación Mis hermanos ¿Verdad? La número cuatro Si fuera necesario Ajustar el micrófono Si empieza Al chillido Dejelo Tranquilito Hoy en día En muchas de nuestras parroquias Especialmente aquí en los Estados Unidos Los micrófonos Recogen El sonido A la vuelta redonda Y que Literalmente No tenemos que Estar moviéndolo Donde quiera que esté El micrófono va a recoger El sonido La número cinco Cuando llegamos a Lambón Antes de comenzar Nuestra lectura Es importante Es importante Crear Un contacto Visual Realizar un contacto Visual Con la comunidad A mí me ayuda mucho Inclusive Como yo leo en inglés Pues Esos segundos Que yo Tomo Antes de comenzar La lectura Para realizar Ese contacto Visual Me ayuda A caer En tiempo Y si estoy algo Nervioso Porque si A veces me pongo nervioso No voy a No voy a negarle A veces me pongo nervioso Pues eso Eso me ayuda A mí A caer Bueno Recuerda que Estás aquí Para proclamar Y para proclamar Porque Dios te ha permitido Estar en este Ministerio litúrgico ¿Verdad? Y eso me Ahí Caigo en tiempo Como que él dice Bien La número seis A medida que vamos Leyendo Que vamos proclamando Tenemos que ir Suave Lento De forma sutil También Hacer contacto Visual Mirar un poquito A los lados No hacia arriba Del techo Sino hacia lo último Recuerden que Mi abuelita Mi abuelita Se sienta Allá en lo último Y mi abuelita Es media solda ¿Ok? Entonces tenemos que Hacer buen uso Del micrófono Sin gritar Porque si grita Le chilla el oído A la abuelita Le empieza a sonar El oído Sin gritar Aquí La número siete Hay que aprender A modular La voz ¿Verdad? El tono El volumen Cómo Hacer variaciones Para que Llevemos Una mejor Claridad Del texto ¿Ok? Le brindemos El texto Con una mejor Claridad ¿Verdad? Eso es parte También De la proclamación La número ocho Hacer juicio Respecto a las frases Que ¿Cómo lo vamos a entonar? Si es una pregunta Que suena a pregunta Si es una exclamación Que suene a exclamación ¿Verdad? Entonces Especialmente El salmo Recordemos que el salmo El salmo responsorial Son canciones Son itnos ¿Verdad? La iglesia Recomienda Que el salmo Sea cantado Pero ojo Ojo A lo que voy a decir Si hay un salmista Un miembro del coro Que va a cantar Se supone Que el salmista Esté entonando El salmo Y el responsorio Desde el ambón No desde el coro Si el coro Repite y responde Y repite la antífona Y ayuda Al pueblo A que siga cantando La antífona Pero El salmista La persona Que va a entonar Las estrofas A cantar Las estrofas De De Los versos O versículos Del salmo Se supone Que esté En el ambón Eso lo especifica Las rúbricas Del misal romano Ok Eso lo especifica Las rúbricas Del misal romano O sea Las leyes Normas De la liturgia Especialmente Para la eucaristía Ok La número nueve Cuando estemos Proclamando Nos dirigimos A nosotros mismos De la misma forma Que lo hacemos A la asamblea Me explico Si yo tengo Esa postura Pues Yo me dirijo Si yo tengo Esa entonación Yo me dirijo O sea Yo tengo que Saber Escucharme Pero no solamente No solamente En carácter Auditivo ¿Verdad? Físico Sino Saber escucharme Y sentirme Espiritualmente ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Hay que Tenemos que saber Escucharnos No solamente aquí Sino aquí ¿Ok? De donde Como dice Mi hermano Fernando Casanova De donde Sale la palabra De la boca De la mente De la boca ¿Verdad? Y sale el oído Pero no Si es de esa forma Nos faltó algo Porque tiene que ser La idea De la mente La boca El corazón El corazón Al oído Entonces Hemos recorrido Ese Ese trayecto De la De la audición Del sonido Pero que ha pasado Por el filtro Del corazón La número 10 Oración 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 Y oración ¿Ok? Miren Si se fijan Pasamos Más tiempo En oración Que las cosas Que realizamos Y eso Bueno Muy importante Tenerlo en cuenta Que para preparar Nuestras lecturas Debemos pasar Más tiempo En oración Si hay que Realizar todas Las técnicas Que se nos dice Y se nos pide Pero hay que Realizar más tiempo En la Oración ¿Ok? Hasta aquí Mis queridos hermanos Esta cuarta parte De las 10 cosas Que debemos Realizar Para Preparar Las lecturas De la Sagrada Eucaristía Un millón De gracias Mi gente Por estar Escuchando Y viéndonos Así que Si le gustó El video Dale like Me gusta Compártelo Y pues Para así que Vayamos creciendo Y suscríbete A nuestro canal Para crecer Como comunidad Este ministerio Católico Anahüin Así que Mi gente Cuídense Dios me los bendiga A todos Y nos despedimos Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 El ministerio Católico Anahüin Les agradece Su gentileza Y el tiempo Que han tomado Para ver Este video Te pedimos Que sigas Compartiendo Estos videos Y que te suscribas A nuestro canal Del ministerio Católico Anahüin Búscanos En las redes sociales Tales como Facebook Y Twitter Te pedimos Encarecidamente Que nos tengas En tus oraciones Ya que nosotros Estaremos orando Por todos Ustedes Que Dios En su infinito amor Y misericordia Los bendiga Hoy Mañana Y siempre